Voy a intentar volar en el escuadrón A mi siempre por que me spawnean siempre abajo, tío, cabrones Dame una vueltecilla antes Ya estáis los dos con veces Si lo único americano A ver que viene así por ahí No expongo a ningún bordero, eh Un wellington Vamos a por el wellington ¿Seis? Vale, la estrategia es esta Yo pego el primer golpe, si no lo arribo, pego el siguiente golpe de langa Y si no lo arribo a langa, lo pego a golden No, no, creo que llegue a pegar el primer golpe, el segundo, el segundo y el tercero Quiero decir un objetivo ¿Os parece el PS-110? Pues... una cosa cheta para lo que es Para lo que te viene Yo lo estoy entrando ya Lo estoy atacando ya Lo habiendo destruido O sea, pierde... por primera vez, desde que han puesto los nuevos controles, he perdido el control del avión Muy bien ¿Pasa por primera vez? Lo he dicho Madre mía Lo he mencionado, por verdad O sea, hay que tener más cuidado todavía A ver venga, vamos a por... Espera, espera, tenemos un avión en la calaranga ¿Dónde está el avión? Sí, está un poco al lado Espera Voy a hacer hacia la izquierda Hacia la derecha, derecha, derecha No, mierda, mierda, mierda Los controles, se me había olvidado He hecho un giro de la denuncia bestia Fuck... venga... Oh... Toca el video fighter Fuck... Nooo O sea, han puesto los controles más... Es que... No sé de qué han hecho Han cambiado algo, tío Han cambiado algo muy rápido Ah, ¿los controles? Sí, que son más... O sea, que no te hacen tanto caso No responden tanto El móvil el ratón hacia arriba a tope y no ha hecho nada Madre mía Joder Hala, hala, hala Hala con estos nuevos controles El BF110 es imposible manejarlo Madre mía Joder Joder Madre mía Madre mía Espera, bombardear ¿Así no? Eso se... Eso es bombardear Es tormento No, no, hala Yeah, na, no No No, no, no No, no, no Venga la lana, intenta atraerles, tu derribar, dale faq Otro uno fallao, fallao metro uno Mierda, me estaba empezando a dar No fuea No fuea No 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 No, me han dañado ya, bueno El tirador, osea, la IA si controla el tirador apunta algo o... Te ha tocado, ataló vanga Aguanta, aguanta, pico al avioniste, mierda tengo uno en la cola Impacto critico, el que tienes atrás esta muy tocado, eh? Bien Mierda, ahora me persiguen mas Aguanta Pues no, mira Me va a dejar muy amarillo Toma, oh, por dos, una doble Así, así, eh? Bien destruido Sí, por las voldas Alaimer, o pela Ahí va, ahí va No Voy a caer Que no se mueve Me has jodido No, ooh, ooh,��터 He hecho cuatro bajas con el avion No, no, xd Perdón, que No, no, no Es que justo en donde está bien se me ha roto el timón. A ver. A ver, a ver, a ver. Este va a morir. Uy, no sé. Uy, casi te destruye el BFDC. Joder con el perder el control. Me cago en tu puta madre. Con 8G ya he perdido el control. ¡Esto no es! Queda 1% de perder el control. Sí. Uno. A ver, otra. ¡Que se me ha ayudado! ¡Aguanta, aguanta! A 5. Me cago en la puta. Este piloto no me aguanta bien las Gs. Me cago en todo. Putos Gs. Ahora tienes uno en la cola. Aguanta. Hola, yo tengo otro. Misión failed. No. Cago en... ¿Qué es el juego? ¡Ey! ¡Pasta mal! Es mío de partida, pero... No. No. No.